D.W. Deutschlernen mit dem Deutschtrainer Escucha y repite El trabajo a tiempo completo Die Vollzeit El trabajo a medio tiempo Die Teilzeit Trabajo a medio tiempo El empleo fijo Soy empleado fijo Ich bin festangestellt Somos autónomos Wir sind selbstständig El trabajo en negro Die Schwarzarbeit Trabaja en negro El pago por hora Der Stundenlohn El sueldo Das Gehalt La nómina Die Gehaltsabrechnung Bruto 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 Netto Gano muy poco Ich verdiene zu wenig Geld El seguro de jubilación El seguro de desempleo Die Arbeitslosenversicherung D.W.com